Hoy te traigo al Horus de la marca Redragon. Este es el modelo TKL, o sea que es 80%, ya que no cuenta con el pad numérico. Esta es la versión low profile, así que vas a ver que las teclas son bien bajitas. El Horus viene con switches red que son de rápida acción y de excelente respuesta. Estos son perfectos para lo que le gustan los juegos competitivos. Además, estos tienen una durabilidad de 50 millones de pulsaciones. Lo bueno es que te viene con alguno de repuesto, por si pasa algo. El teclado es resistente al polvo y a las salpicaduras, para que no te andes preocupando por si se te cayó alguna gotita. Su construcción es muy buena y se nota duradera. Cuenta con una capa de aluminio por afuera y su plástico es de ABS reforzado, o sea que es bien duro y duradero. Viene con una rueda metálica para controlar el volumen, que tiene una fachita hermosa. La conexión es por cable y va de USB-C a USB-A y es desmontable, para que puedas cambiarlo, sacarlo y transportarlo donde vos quieras. Sus medidas son 35,2 centímetros de largo, 14 centímetros de ancho y 2,2 centímetros de alto. También en la parte superior te vas a encontrar con unos botones de acceso rápido, destinadas para cosas puntuales que vienen muy bien. Y la frutilla del postre es el hermoso RGB que tiene, que tiene un muy buen brillo y una excelente calidad. Por eso, si estabas buscando un teclado bueno y duradero, te recomiendo el Horus de la marca Redragon. Para saber más sobre este teclado o algún producto de la marca Redragon, date una vuelta por la página de MyCam, que tiene todo y un precio buenísimo. Si te gustó el video, dejame un like y suscríbete. Y si querés ver alguna review de algún producto en particular, déjamelo en los comentarios y lo hacemos. Y como siempre te digo, nos vemos en el próximo video.